Y que tal chavales, aquí andamos de regreso después de andar un poco berredidos con este super aporte que nos envió FixQuality. Si no sabes quién es FixQuality es porque no estás en el grupo de Telegram vendiendo aportes de esos que son gratis y luego tú los vendes. Pero bueno chavales, en este super aporte FixQuality le quita el patrón, la contraseña y la cuenta Kaggle, el FRP con la herramienta de Hydra. Recuerden que Hydra no es una herramienta gratis, tiene costo. Así que este video va enfocado más que nada para los colegas técnicos. Y bueno, sin más chavales, vayamos a ver cómo es este proceso. Bueno, bueno, bueno. El día de hoy tenemos un Oppo A12 que pues tiene patrón. Hay que hacerle recovery y el FRP. Y lo vamos a hacer con Hydra módulo MTK. Para hacer este equipo vamos a tener que reiniciarlo con el botón de Power y los dos de Volumen. A la hora de que se apaga, soltamos Power y dejamos los dos de Volumen para que entre a modo Bot Room. Y lo vamos a hacer así. Le damos en Bot Info primero. Colocionamos los dos teclas. Conectado el equipo. Vamos a que se apague. Soltamos Power y entró en modo Bed Room. Haciendo el backup de seguridad. Listo, lo tenemos en modo Bed Room. Entonces ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a Ultra Power Option. Esto para hacer el FRP y el Factory Reset. Le damos en un solo clic, los dos. Lo dejamos en Auto. Le damos en Auto Reboot. Para la hora de que termine el proceso, reinicie el equipo. Y le damos en Ejecutar. Decimos que Yes. Y listo. Y solo dos. Zero Wipe FRP Partition. Y reinició el equipo. Ahí tenemos el equipo encendiendo. Y el Wipe. Listo, chavales. Ahora sí. Felicia. Y le hemos quitado la cuenta y le hicimos un Wipe. Un Factory Reset. Vamos a esperar que arranque el equipo. Está tardando un ratito. Listo. Eleccionamos. Español México. Y listo, muchachos. Tenemos el OPPO desbloqueado. Desbloqueado. Ahí lo tenemos. Listo. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos para el próximo video.